Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo, seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo, seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato, que quiero cumplir